Los vecinos de Alta Córdoba se cansaron de hacer reclamos telefónicos. Padecen cortes de luz y falta de agua. Cortaron la calle Fragueiro. ¿Cuántas son las cuadras afectadas por estos cortes? Son aproximadamente 4 manzanas. Todo lo que es la calle Fragueiro, Campillo, parte de Bedoya, Urquiza. Esas son las manzanas más afectadas, digamos. Estamos sin luz y sin agua. Yo soy odontóloga. Tres días que no puedo trabajar de esta semana. La semana pasada, dos, tres días también sin trabajar. Los vecinos que viven acá no tienen agua, no tienen alarmas, no tienen seguridad. Esta vez por el corte de luz, la otra vez por los saqueos. Después porque paran los municipales, paran los de la provincia. Todo el tiempo a los que trabajamos nos están poniendo palos en la rueda. Que en definitiva trabajamos para pagar la boleta de luz, los impuestos municipales. En definitiva no nos dejan trabajar. Bastamos de heladera prácticamente para todo, todo lo que es vacunas. También usamos máquinas en todo lo que es quirófano, en lo que es peluquería. Se usa una turbina que es eléctrica, una máquina que es eléctrica. Yo, por ejemplo, que trabajo en lo que es peluquería, trabajo de dos de la tarde hasta la noche. Y prácticamente estos días no he podido trabajar nada. Y dependo de eso para lo que yo gano. O sea, estamos teniendo, sin contar la pérdida de casi 6 mil pesos que tenemos en vacuna. Vienen, arreglan, se van y se vuelve a cortar y no vienen más. El domingo tuvimos de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin luz y sin agua, sin ascensor. Hay gente grande, gente que ha tirado comida. Y nosotros hablamos a EPE y dice, ya tomamos el reclamo y nos cortan. Es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Gracias.